¡Hola Lío! Charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se vuelven buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con Charanga, Charanga, en la costa se goza mucho con Pachanga Pachanga, en Colombia se goza mucho con Charanga, Charanga, Venezuela también se mueve con Pachanga Pachanga, Charanga, Charanga Pachanga, 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 Charanga, Pachanga Mira, mira, mira esa negra no se que te vamos a girar Parece que no duerme, amanece y anoche se la ropa Tango ya quiere que la muerte de la Yil, charanga andu, Charanga, Charanga, Charangara Charanga, 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 su buena ganga Charanga, 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 Charanga ¡Sí! ¡Uy! Yo nunca había bailado pero hoy en día me he entusiasmado con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la muila y se vuelven buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día me he entusiasmado con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la muila y se vuelven buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con charanga Charanga, en la costa se goza mucho con pachanga Pachanga, en Colombia se goza mucho con charanga Charanga, Venezuela también la mueve con pachanga Pachanga, charanga, charanga Pachanga, pachanga, pachanga Charanga, charanga, pachanga Pero mira, 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 esa novia, esa canta, podemos mirar Parece que no duerme, amanece, noche, escena, roja, patanga Quiere que el amor se te lleve charanqueando Charanga, charanga, charangara Charangara, charanga, es una buena Charanga, charanga, charanga Charanga, 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 charanga Coralio, eso Y llegó el sabor A ver esa gente bonita a bailar Compadre, eso Coralio, eso Cámara, charanga, charanga, charanga Charanga, 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 charanga Oye Cámara, chicas De la vieja abateada Y sin que sale, que sale una brujita Si yo quisiera que me saliera a mí Si yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a salir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado Sigaría, ay sí señor Con la guacharaca Yo le daría Con la guacharaca A la cartera A medianoche Con la guacharaca Pa' que respete Sigaría, ay sí señor Con la guacharaca Y su castigo sería bailar Con Uli ¡Eso! ¡Jejeje! La pasita de la vieja bardeada Dicen que sale, que sale una brujita Si tú quisieras que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a salir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado Sigaría, ay sí señor Con la guacharaca Con la guacharaca Sigaría, yo le daría Con la guacharaca Con la guacharaca Con la guacharaca A medianoche A la guacharaca A que respete Sigaría, ay sí señor ¡Órale, ahijado! Como tú sabes ¡Eso! ¡Y arriba mi lindo Tierra Caliente! ¡Eso! En la placita De la vieja bardeada Dicen que sale, que sale una güerita Yo quisiera que me saliera a mí Si yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a salir Que sería de la pobre gringuita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado La casilla, ay sí señor Con la guacharaca Con la guacharaca Yo le daría Con la guacharaca Con la guacharaca Con la guacharaca A medianoche La guacharaca A que respete Sigaría Allá con Uli Allá con Eder Y el premier No le diría ¡Seso!